El Dragon Mar va, pese a que sufre al menos 10 modificaciones desde su presentación en marzo de 2011, y aunque aún no tiene fecha para su construcción, directivos chinos ya trabajan con sus pares mexicanos. Francisco César Armando Pimentel, subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Turismo, la SEDTUR, informa que se debe de tomar en cuenta que se trata de un proyecto gigantesco, por lo que se cuida hasta el mínimo detalle. Ante las constantes críticas, afirma que es un proyecto serio, que ya se adquiere el predio y que el equipo mexicano y chino están en planeación para iniciar los trámites de autorizaciones para la construcción. El otro lado, en China, ya se está promoviendo el Dragon Mar para las empresas que van a participar en él. Entonces es un proyecto serio, es un proyecto viable, y es un proyecto en marcha de acuerdo a la información que al día de hoy nos han dado los inversionistas. Detalla que la gente de China ya trabaja en el destino, bajo las órdenes de una directora de proyecto. Es un grupo de no más de seis personas cuyas funciones y responsabilidad son echar a andar las fases iniciales del proyecto. Francisco Arman menciona que entre las modificaciones al diseño está la inclusión de la Plaza del Dragón y la reducción de la zona de viviendas, que originalmente preveía la construcción de 4.000 unidades sobre 235.000 metros cuadrados. Rechaza dar fechas, pero asegura que el recinto empezará operaciones a finales de 2013 y al mismo tiempo descalifica las versiones de que una oleada de chinos llegaría para desplazar la mano de obra mexicana. Nada que ver, nada que ver, solo son empleos de carácter ejecutivo y los empleos de carácter operativo son para mexicanos. Tendrá una generación de 4.000 empleos permanentes directos de mexicanos para mexicanos y hasta 2.500 empleos indirectos permanentes para mexicanos. En cuanto a los trabajadores orientales, Francisco Arman señala que se calcula que habrá entre 1 y 2.5% de empleos por empresa expositora, que serán casi 3.000, y básicamente son puestos gerenciales y de operación. O sea que esto puede ser entre los 3.000 y los 4.500 ejecutivos chinos que vendrían. Alguien tiene que operar las empresas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.